¡Alzaré! ¡Alzaré! Mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene De Jehová ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¡Alzaré! Mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene ¿Quién hizo los cielos y la tierra? No dará No dará Tu piel resbaladero Ni se dormirá El que guarda Israel He aquí No se adormecerá Ni se dormirá El que guarda Israel He aquí No se adormecerá Ni se dormirá El que guarda Israel ¡Alzaré! 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 Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra Tu mano derecha El sol El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará de todo mal Jehová Jehová Guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Para siempre No dará No dará Tu piel Resbaladero Ni se dormirá El que guarda Israel He aquí No se adormecerá Ni se dormirá El que guarda Israel He aquí No se adormecerá Ni se dormirá El que guarda Israel No dará Tu piel Resbaladero Ni se dormirá El que guarda Israel He aquí No se adormecerá No se adormecerá Ni se dormirá Ni se dormirá El que guarda Israel He aquí No se adormecerá Ni se dormirá El que guarda Israel Lec pastime Hay quien Es aproximadamente El que guarda Israel no se adormecerá criminal Deche Gracias.